Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en tu ciudad. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo de Alianza. A mí me gustan los deportes, me gustan los LA Kings, los Cowboys. A mí me gustan cosas que puedes hacer afuera, no adentro, cosas que no están. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.